El diputado nicaragüense Bayardo Antonio Chávez Mendoza muere a los 62 años de edad por complicaciones de salud, así lo informó este viernes la Asamblea Nacional. En el comunicado expresan, La Junta Directiva de la Asamblea Nacional, presidida por el director Gustavo Porras y diputados de la bancada del Frente Sandinista, lamentan el sensible fallecimiento del compañero Bayardo Antonio Chávez Mendoza. El compañero Chávez Mendoza, humilde y muy querido por el pueblo de Chinandega, a quien representó como diputado propietario en los periodos constitucionales de 2012 a 2016 y 2017 a 2021, fue miembro destacado de la Comisión de Asuntos Laborales y Gremiales y de la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos. Esto lo convierte en el sexto diputado de la Asamblea Nacional que muere en el último año. El diputado sandinista, nacido el 12 de septiembre de 1958, murió anoche en el Hospital España del departamento de Chinandega, de donde era originario. Según fuentes de la prensa en Chinandega, relataron que Chávez se enfermó en el mes de marzo, casi al mismo tiempo que el diputado del Partido Liberal Constitucional, PLC, Máximo Rodríguez, quien anunció personalmente que tenía COVID-19 el 21 de marzo. Los vecinos observaron las ambulancias que llegaban a la casa del legislador para llevar oxígeno y luego lo tuvieron que trasladar al hospital de Chinandega, donde estuvo al menos dos semanas. El diputado Chávez, conocido como el Masaya, era un comerciante de la ciudad de Chinandega, vendedor de granos básicos en el mercado de la ciudad, cuyo ciclo como legislador sandinista empezó en el 2012 a 2016, según ciclo como legislador sandinista, el cual empezó en 2012, siendo este año en donde iba a concluir con su segundo periodo. Para Noticias 12, Angel Saltamirano.